Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades, bienvenidos una semana más al canal Me tenéis que perdonar la voz, pero como no tuvimos bastante con todo lo que pasó en estos días de descalzo en la playa Para que no me sigáis en el perfil mío personal, bueno pues nos llevamos a la perrilla y nos tuvimos que volver Resumiendolo mucho Bueno pues, a eso le añadimos que mi hijo evidentemente se bañaron aunque no hacía muchísimo calor Se constiparon y se lo han pasado a la madre Así que tengo una voz, si normalmente tengo voz de camionera, hoy tengo ya voz de camionera harto de aguardiente Así que me tenéis que perdonar si no se me escucha muy bien, no voy a hablar muy alto porque si no, no voy a terminar el vídeo hablando, me voy a quedar sin voz Pero bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo con lo importante, os traigo hoy, mirad, vengo hoy súper cargadita Así que os traigo un montón de cosas, con lo que no me voy a enrollar que luego me cortan y no me dejan subirlo Bueno, vamos a empezar el vídeo, bienvenidos una vez más, muchas gracias por estar ahí al otro lado Voy a empezar a enseñaros cositas, mirad que vestidazo voz, más monísimo Os traigo para empezar el vídeo porque es que necesitaba empezarlo con esta maravilla Bueno, mirad, es un vestido, lleva esta blonda aquí, así como tipo crochet, preciosísimo Mirad el estampado y los tonos tan bonitos que tiene Corta aquí en el pecho, lleva esta manguita pero súper súper fluida Preciosísima, ideal para llevar los días así en los que hace un poquito de viento Mirad las palitas que bonita también Y luego pues lleva el corte hasta abajo y abajo es un volante grande Viene por talla, talla SM y talla ML Yo llevo puesta la SM ahora mismo, talla súper bien para que quede así cómodo, precioso No me puede gustar más, es una divinidad auténtica este vestido Súper verano, súper vestido y vamos con lo siguiente Bueno, como es el siguiente conjunto que os traigo Mirad que maravilla de conjuntazo, que me encanta Ese tipo de conjuntos así, pantalón, top, en este tiempo son comodísimos Porque te lo puedes poner para mil cosas distintas y además Bueno, pues vamos arregladita pero vamos fresquito también que hace mucho calor Bueno, mirad el top tan bonito que os traigo Es de un tejido así, bueno pues como veis, ¿esto tiene un nombre papelín? Creo que sí que se queda así como tiesecito Lleva en el escotito esta goma para que toda la talla que necesitemos Por detrás es exactamente igual Y mirad que preciosidad de mangas con esta tira bordada, preciosísima Lo bueno que tiene es que lo podemos llevar así, pero lo podemos llevar Con una manga así y otra no, con las dos mangas caídas Mirad que divinidad de top, no me digáis que no es precioso, elegantísimo Y de todo, bueno a mí me gusta así con el hombrito un poquito al aire Que ya tenemos colorcito y sienta súper bien Y en la parte de abajo llevo este maravillosísimo pantalón Que sé que os va a alucinar y yo estoy encantada ya con él Que me voy a poner un montón Es un pantalón de como efecto sedita, gasita, una mezcla entre los dos tejidos Pero mirad que estampado tan bonito lleva así Deciros que cada uno de ellos, es que no me he puesto aquí más para que lo vierais Pero cada uno de ellos lleva un estampado diferente Aunque todos son el mismo estampado, pero las tonalidades cambian En una parte hay más de verde, en otra parte más mostaza Todos cambian por el tejido Son altos, como veis, mirad hasta donde me llevan a mí Cinturidad elástica, el cordoncillo, la lazada La llevo del mismo tejido que el pantalón Para que lo llevéis también por dentro, yo lo llevo por fuera Pero, mirad, no sé cómo queda así por dentro ¿Veis? También queda buenísimo el top para llevarlo por dentro Y el pantalón así por fuera El pantalón viene talla única, la talla está 42 Desde esa 42, el palazo, mirad el corte que tiene y el largo Y bueno, como veis, no sé qué me opinaréis Pero me parece un conjunto súper bonito Mirad qué bonito que queda el top así en el hombro Conjuntazo Bueno, os traigo un vestirazo de verano preciosísimo Vestido todoterreno con súper precios No sé cuántas veces me habéis preguntado Desde que ha empezado ya esta época así un poco de calor Por los vestidos estrella Pues ya tenéis aquí el modelo vestido estrella de este año Tirantita con el escote así un poquito de pico Preciosísimo Color azul marino con la estrella en blanco Como os digo, súper ponible Igual os lo ponéis así con una cuña como yo llevo ahora mismo Con un tacón Planitas, con converse Con el bikini debajo, con el bañador debajo Es un vestido todoterreno de algodón De un algodón súper bueno Viene talla única pero da talla hasta XXL sin ningún problema Da muchísima talla Y me estoy quedando sin voz por momentos Perdonadme Pues lo dicho, viene talla única Como veis tiene una espalda espectacular Así en piquito también Pero cómoda para poder llevar con el suletador sin que tengamos que ponerlo ninguno distinto Y bueno pues lo digo Lo dicho Me callo que me quedo sin voz Y os dejo con el vestido que yo creo que por sí solo ya no necesita ninguna aclaración Bueno y que me decís de este vestido que os traigo ahora Vestido preciosísimo De un color khaki súper chulo, súper veraniego Mira, es un vestido de algodón Lleva el escotito así de piquito La manga, la sisa Va entre todos estos botones así de nácar Pero es cerrado completamente Para que podamos ir cómodas Excepto abajo Que si se abre un poquito Tiene una aperturita en la parte de abajo Como veis queda por debajito de la rodilla Comodísimo para llevar con cuñas, con tacón Con bambas, con converse, con chanclas y el bañador debajo Es súper súper ponible Tiene un súper precio además Así que lo tiene todo Y lo tenemos en este color khaki Voy a coger los colores Para ver lo veáis En color negro Súper súper ponible Favorecedor Que utiliza un montón En este azul clean Súper bonito también Y en camel Bueno el camel Yo es que creo que me voy a quedar con uno de cada color Porque yo este vestido Le doy una salida Que no os podéis imaginar Así un poquito más arreglada Para el día a día Porque además son fresquitos un tejido Y además Os digo también Que Mirad Os lo voy a enseñar así Para los que lo veáis Da muchísima talla Es completamente elástico De un algodón súper bueno Así que da talla hasta doble XL Sin problema Además es larguito Súper favorecedor En la web lo vais a tener Fotito con cada uno de los colores Para que os hagáis a la idea Y bueno lo dicho Yo me quedo con el khaki Con el negro Con el camel Porque estos vestidos Yo les doy un montón Un montón Les saco un montón de partidos Bueno Bueno Siguiente vestidito Vos que os traigo Que os traigo para añadir A nuestros vestidos Vos de esta colección De verano Preciosísimos Vestidos que Pues eso Los dan Sensación de playa De verano Y de todo eso Por cierto Lo voy a acompañar Que no No lo tenía previsto Pero lo tengo aquí Me parece que le va a quedar Súper bonito Con nuestro sombrero Panamá Bueno mirad Que chulada Que conjuntazo El sombrero con el vestido El sombrero lo hemos vuelto a traer Lo tenéis en la web Os dejaré como siempre El enlacito aquí abajo Para que podáis verlo Y bueno Deciros Que El vestido Es de un tejido Así perforado Toda esta parte de aquí Va forrada Lleva dos botoncitos aquí Con el ojal elástico Ves que llevo uno puesto Y el otro quitado Cada una como prefiera Se lo puedo atar los dos O dejar los dos abiertos O dejar los dos cerrados O uno cerrado Y otro abierto Como yo voy La manguita perforada Preciosísima Lleva el corte aquí De goma Con lo que da tallito Da talla hasta que viene Y luego la parte de abajo También va forradita Y mirad que preciosidad De tejido perforado Que lleva la blonda En el filo Preciosísima Por detrás Como veis Es lisito Súper bonito Es un vestido Pues elegante Además de No sé Muy fino Pero muy cómodo Tiene Para mí Tiene muchos puntos A su favor Como ya os habréis imaginado Me lo tengo que quedar Porque Me lo voy a poner Un montonazo Así que bueno Vestidito Que añadimos A la colección De verano Preciosísimo Y vamos por otra cosita Bueno Y como son Estos monos Ahora en verano Para mí Son una prenda De verano Que no pasa de moda Que está chulísimo Que nos lo ponemos Una y otra vez Que nos lo podemos poner Para salir Para tomar algo O con el bañador Debajo Y mirad Es un mono De alcodón Como veis Lleva esta calavera Así en glitter Toda entera Súper súper chula Lleva dos bolsitos En el lado Como veis Tiene el corte Este así Cagadillo Le digo yo Tendrá su nombre Pero yo lo llamo así Y luego lleva La pata así Pegadita Yo le he hecho Una vuelta La podéis dejar Si queréis También baja Y mirad Qué chulo Queda Queda muy chulo También con una camiseta Blanca Debajo Bueno Viene talla única Y lo tenemos En este color Que llevo yo Y en este azul Klein Súper chulo Mirad Qué chulo Así de cerquita Como se ve Y como veis Y os decía Viene talla única Pero toda la talla Que queráis Es de un algodón Muy bueno Que da mucha talla Así que hasta XL O más Si queréis Mirad Qué chulada Con los bolsitos aquí Lo he dicho Color beige Que a mí me encanta Color azul Precioso también Y nuevo monito Para la colección Bueno Y mirad Qué conjuntito Tan buenísimo Que os traigo ahora Mirad Qué preciosidad De camisa Lleva esta parte Así como de un tipo Croché Lleva el volantito En la manguita Sueltita De gasita Preciosísima Viene talla única Da talla hasta XL Ahora os voy a enseñar Cómo es por fuera Y llevo puesto Este nuevo pantalón Mirad Qué corte Más chulo tiene Es de un tejido Súper veraniego Pero que no marca Recoge perfectamente Y queda buenísimo Hay un montón de colores En el lacito De la web Vaya Los colores Lleva dos bolsillitos A los lados Y está lazada Así como Como el resto Del pantalón Y la cinturilla Como veis Es alta Y es elástica Así como ristadita Preciosísima El pantalón Viene por talla Hasta XL Desde eso Hasta XL Y para terminar El look Ahora voy a enseñaros Como es de larga La camisa Le vamos a añadir Este preciosísimo Kimono Bueno mirad Qué chulada Mirad Qué estampado Tan bonito Tiene Lleva esta parte El lateral Juntito Buenísimo Buenísimo Lo merece muchísimo Y luego llevo Una capita Así cruzada Lo tenemos En varios colores En bugambilla En bugambilla Si no me equivoco En bugambilla En coral Y en verde Preciosísimo Os pondré fotitos En la web Para que veáis Los colores Por detrás Es liso Como veis Solo lleva la apertura Adelante Y es cerradito Hasta arriba Y lo dicho Viene por talla Y viene de talla S a doble XL Vale Yo llevo puesta La M ahora mismo Que es 3840 Que es la que yo Solo llevo Normalmente Así que Lo dicho Vestidazo De colección De verano De fiesta Bueno y por aquí Me quedo en el vídeo De hoy Con esta maravilla De modelitos De colección De fiesta De verano Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Perdonadme la voz Estoy deseando parar ya Porque es que No me sale casi Así que lo dicho Muchísimas gracias Por todo Me quedo por detrás En el whatsapp Contestando a todos Lo que necesitéis Y os mando Un besazo enorme Adiós